No llegamos, tío. No llegamos. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo puedo yo subir allá arriba? No, 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 no. Estaba mirando y si salto. Porque... Ahora, mira. Esto sí lo podemos hacer. Pues sí Sí que se hace así Sí que se hace así Me tengo De verdad A veces Ahora estoy flipando O sea, me has dejado Y ahora nos vamos a caer ¿O qué? ¿Nos vamos a caer aquí? ¿O qué? Nos vamos a caer ¿O qué? Venga, va Vale, muy bien Muy bien, muy bien No, pues nada, nada No, no La que mandas eres tú, tía O sea, estamos en tu casa Vale, yo creo que sí Que llegamos allá, ¿no? ¿O qué? Venga, va Folly Vale Ah, amigo Aquí Muy bien Ya está Todo este rollo para esto No puede ser No puede ser Tiene que haber otra cosa Ah, mira Hay otro mecanismo ahí Vale Vale, muy bien Pues no, no Venga, vamos O sea, que hay otra manera De subir Vale En aquello de allá Vale, en aquello de allá Vale, vale, vale Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo O sea, tengo que volver a hacer lo mismo Que hemos hecho antes Vale Vale, vale Vamos Vamos Madre que te parió, tío Sí, sí, sí Cuidado 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 Eh Vale, si nos vamos Me cago en 10 Vale Me cago en la Me cago en la madre La madre que te trajo La madre que te parió Dios Dios Que no te salvas, eh Que no te salvas Del juego este no te salvas Hay que pasar Hay que pasar por el tubo Lara Hay que pasar por el tubo Vale Qué tensión Qué tensión Qué tensión Qué tensión Vamos Y hay más espadas, eh O sea Que Ahora me cambia esa cámara Me cago en 10 Ya nos hemos cortado Que coges el tétanus Aquí, eh Venga, va Ya está No, no, sí, sí Sí, ya está Sí, sí No, no Sí, ya Sí, sí Sí, ya lo sé Qué 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 Ya 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 Comenzamos mal Comenzamos cojeando Y ya está Uf Uf Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Si salto para allá... Esto es lo que yo quería... Vale, 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 vale. Puedo ir hacia allá, eso es lo que yo quería hacer. Puedo soltar, puedo ir para allá. Vale, y este es el que hemos... ¡No, no, no, no! ¿Qué haces, loca? No sabemos si hay espadas por aquí, eh. Venga, va. Ahora sí. ¡Guau, tío! ¡Uf! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿En serio? ¿Otra vez? Ah, vale, 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 porque tengo que saltar aquí. Espera un segundo. ¿Puedo saltar? Claro, como tú no tienes miedo a nada, pues, ¿me entiendes? O sea, estás peleado con monstruos, con un tira de un saldo rey, o sea, ¿me entiendes? O sea, no tiene miedo a nada. Eh, va, tienes que la suda, eh, nada. Aquí se... Lo sabía. Vale, o sea, que sí era este. Vale. Eh, vamos a ver si lo hacemos bien. Vale. Venga, salta. Sí, a tomar por salta. Claro que sí. A menos, vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, Vale, rafa. Y ahora sí, creo. toques. Pero ya cuánto tomo es mal, esto se lo avons. Bueno. Ah, ahora sí, seguro. Es lo que quería loisede con… vale, lo más seguro que tenemos que saltar vale, pero la puerta no la tenemos abierta vale, tenemos que ir hacia allá vale, punto de control vale, eso quiere decir que nos va a costar, ¿verdad? lo que vayamos a hacer ahora tenemos que saltar no vale, tío, ¿habéis visto la troleada? se me ha girado la cámara vale venga vale, vamos hacia allá no, 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 tenemos que repetirlo otra vez no, 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 no vale, ya lo veo el mecanismo ¿dónde está? vale, en ese momento que estoy saltando es cuando es cuando debo de saltar lo más seguro no, 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 no prefiero que me maten claro no jodas me han puesto en el otro lado tío no 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 wow tío qué chungo espérate ahora ahora vamos a flipar también Perfecto Bueno chicos Pues me parece que lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Damocles Me parece que lo vamos a dejar aquí ¿Qué os parece? ¿Eh Nara? Venga que te lo has ganado Nos vemos Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo No te olvides de suscribirte al canal Y darle un buen like Comenta aquí abajo ¿Qué te ha parecido el juego? Y nos vemos en el próximo episodio Chao amigos Hasta pronto No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal